El Colegio Médico de Honduras denuncia manipulación de cifras en los casos de dengue, al igual que la ineficiencia del Ministerio de Salud ante la epidemia. En el caso de dengue, que la ministra ha dicho que el problema de dengue ha sido porque hemos estado nosotros en este conflicto. El problema de dengue, señora ministra, y usted lo sabe bien, ahí están los reportes epidemiológicos, empezó desde finales de julio del año pasado, llegó su pico máximo a finales de año, y entramos desde enero de este año en epidemia, y se le prohibió a las unidades que salieran a hacer fumigaciones. De paso, el insecticida que se iba a utilizar estaba vencido. Siendo que estábamos en una epidemia, la cantidad de casos reportados por OPS el día de ayer no coinciden con los de la Secretaría, ella habla de 55 muertos, 54 muertos, la OPS, no coincido con los 34 que oficialmente se reconocieron. El último dato de arbovirosis en la costa norte, zona de epidemia de las enfermedades, supera las cifras comparativas de los años anteriores, llegando a 10 mil casos. Mencionarle que siempre Cortés, Atlántida, Lloro, Colón, Santa Bárbara, están en zona de epidemia, ¿verdad? Por dengue. Siempre nosotros tenemos un indicador que es un gráfico en el cual vamos anostrando todo lo que va ocurriendo semana a semana. Pues continuamos en epidemia y mencionarle que hasta la semana 22 tenemos un registro de 10 mil 549 casos de arbovirosis, de los cuales 10 mil 390, o sea el 98 por ciento, son casos de dengue. Entre los casos de dengue, 6 mil 792 son casos de dengue sin signos de alarma y 3 mil 598 son casos de dengue grave. ¿Quién dice la verdad? Lo que sí se puede decir es que los virus están afectando a cientos de hondureños y ha dejado decenas de muertos. Para Hable Como Habla les informó Brenda Moncada.